¡Bien, hermanos! ¡Bienvenidos a un nuevo video más de Fortnite! Día de actualización y... No ha salido nada. Hola, buenas tardes Fortnite Epic Games. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo, mamó? Por lo visto, Fortnite se está centrando ahora mismo en la temporada número 11 y esta semana la han tenido como que están trabajando en la temporada 11. O sea, tiene toda la pinta de que la temporada 11 va a ser increíble, tiene mucho curro detrás y evidentemente eso significa que el nuevo mapa se va a confirmar en breve. Estamos hablando de que esta es la última actualización. Es la penúltima porque la nueva temporada empieza el día 16 de octubre. Aún así ha vuelto nuestra mejor arma o mi arma favorita. Me encanta para el tema de los trickshot es brutal. Así que vamos a ver mejores momentos de lo que llevamos de actualización. ¡Tres, dos, uno! ¡Come on, boy! Ya sabéis, código Folagor con 4 de la tienda del Fornicius. Tengo ganas de esa nueva temporada, pero por supuesto también tengo ganas de ver... ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vaya trucazo, ¿no? ¡Eh, ma voy! El truco es mis... O sea, mis 10 es por el truco. Me cago en la cona, ¿eh? O sea, mis 10 es absolutos. Vale, ahí va. Vence trolling. Molto bene, molto bene. Hay un pavo ahí. Le dispara. No le dispara. Sí, 59. Vale, vale. Ay, 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 ay. Le da una bala solamente. El chico sigue volando. Le va a dar otra. No le da otra. Se cae. ¡Ay, no me lo puedo creer! Se cae todo bugueado. En fin, venga. Hasta luego. Vale. Está al final de partida. Quedan tres personas. Está jugando en el modo solitario. Repito, chicos. Ya sabéis. Código foragor con 4Rs en la tienda del Fornite. Que además la skin de Batman va a estar hasta el final de temporada. Está confirmado ya. Hay un pavo ahí. Le mata. Falta al otro. ¿Dónde está el otro? Arriba, abajo. Creo que está abajo. Tiene toda la pinta de que está abajo. Vale. ¿Qué va a pasar? Algo va a ocurrir. Se cae. 37, 27. Y madre mía, eh. Madre mía. Mira, ahí está la pistola. Ha vuelto. Esa pistola que yo echaba de mero realmente. Y que no entendía por qué la habían quitado, la verdad. Esa pistola que mola mucho porque puedes tener un montón de movilidad con esa pistola. Sobre todo para la gente que juegue para hacer tricks, shots, etcétera, etcétera. Yo creo que va a estar muy bien. Y la verdad es que mola. Ojito al arma que tiene este pavo, eh. ¿Veis? No se ve muy bien, la verdad, porque está un poquito así como mal. Pero tiene la gran, el gran subfusil, eh, legendario. Hace bastante que no meten un arma nueva, eh, ¿verdad? ¿What? ¿Cómo la ha matado, hermanos? ¿Alguien me explica cómo la ha matado? No tengo ni fucking idea, eh. O sea, ni fucking idea. Además, esta actualización creo que es la peor. Porque es que no ha metido, o sea, no ha metido nada contenido nuevo. O sea, solamente ha vuelto esta pistola que está muy bien, la verdad, no te lo voy a negar. Pero normalmente, yo que sé, la semana pasada metieron en la nueva zona esa. La anterior metieron lo de Batman. En esta no ha metido nada, no. Oh, típico en Fortnite. Yo creo que están completamente ya metidos en la temporada número 11, que va a ser increíble. Tiene toda la pinta de que va a ser espectacular, la verdad. Tengo ganas de verla, eh. Tengo ganas de ver ese nuevo mapa. Después de que ayer, Apex Legends sacará... ¡Otro típico en Fortnite! Apex Legends, para la gente que no lo sepa, sacó su nuevo mapa. Pero, Fola, el Apex, pero madre... Oh, qué buena lo ha hecho, eh. Lo ha hecho muy bien ahí, no dejándole pasar, sabiendo que la trampa iba a hacer el trabajo por él. ¡Multo bien eso, eh! Mucha gente me dijo, pero Fola, si Apex está muerto. A ver, ¿está muerto? No te creas que está tan muerto, o sea... Que no jugues tú no significa que no juegue nadie. Además, eh... El nuevo mapa de Apex mola bastante, sinceramente, eh. O sea, me moló bastante. Está muy currado el nuevo mapa y esperemos que... O sea, firmo que sea un cambio de mapa como el de... Como el cambio que hubo ayer con Apex. Que sea así. Tengo ganas de ver todo el nuevo mapa, la estructura del mapa... ¿Dónde va a haber montañas? Porque al fin y al cabo las montañas no han cambiado en esta temporada. O sea, en esta temporada, en el... Han cambiado las zonas. Pero no han cambiado las montañas. Lo que es la estructura principal del mapa no ha cambiado nunca. Porque solo han cambiado las zonas. ¿Sabes lo que me refiero? Y eso es lo que yo creo que cambien. Muy buena, eh. Molto bene. Qué suerte he tenido, por cierto, eh. Vale, venga. Que continúe, por favor. Fola, esta es muy parlanchina hoy. Perdonadme. Dejad un grande simbolaje si os gusta ese tipo de... De vídeos, chicos. Ese tipo de reacciones. Contándo también un poco mi vida mientras... Vemos mejores momentos del día. Coño, yo creo que está de puta madre en esto. Me cago en la cona. Por cierto, ¿no os habéis visto el fondo de mi vídeo? Está mi camiseta ahí que pone Folagor con 4 R's. Es pan del bueno ya. Código Folagor con 4 R's. Chicos, la camiseta está ahí detrás. Me cago en la cona. ¿Qué os parece? ¿10 de 10 la camiseta? A mí me parece 10 de 10. Pero bueno. ¡Venga, va! Vale, pilla la... ¡Ay, ay! ¡Ay, el aim! ¿Quién está jugando? ¡Folagor 04! ¿O quién está jugando? ¿Hola? Hostia, un tío bugueado. Un tío te bugue, loco. Eso es porque alguien se ha desconectado y se ha quedado así como pillado, ¿no? Que realmente si te desconectas... Te desconectas. Desapareces del juego. No entiendo nada. El bug. El gran bug. Vale, se queda ahí. Se queda arriba. En cuanto pille, va a bajar. ¿O qué va a ocurrir? Vale, pilla. Ok, el Batman. Ahí está. Lo quiere romper. No lo va a romper. Si lo rompe... ¡Se cae! ¡Uh, qué bueno, eh! La verdad es que es muy buena jugada esa, ¿eh? Le queda nada de vida. ¡Y la cenoscope! ¡Venga ya! ¡La suerte! ¡Ay, el karma! Le estaban disparando, ¿eh? El karma de matarle con no escope... Se la había devuelto. Porque además estaba bailando. Lo cual es bien. ¡Uy! ¡Uy, lo que viene! ¡Uy, lo que viene! ¡Ayuda! ¡Ay, ay, 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 ay! Está paniqueando, ¿eh? Está paniqueando. ¡Ay, ay, ay! Hay el paniqueo. Hay, hay el... Madre mía. Y ahora que no puede saltar el bugazo. ¡Ja! El bugueazo, loco. Está todo rayado, ¿eh? Está todo rayado, tío. Está todo rayado. Vale. Muy bien. ¿What? ¿Hola? ¿Alguien me explica qué acaba de ocurrir? Vale. Dispara. 20, 20, 20. Muy bien. Nada, nada. 20. ¡Hostia! Dispara. Increíble, tío. El que ya no estaba disparando... Le ha dado. O sea, increíble, tío. El nuevo aim assist es brutal. ¡No! ¡Oh, ojo! ¿Se salva? ¿Se salva? No se va a salvar. Creo que se podía haber salvado si llega a apuntar a la grieta, ¿eh? Podría haberse movido así a la grieta, ¿creéis? Yo creo que sí. Vale. Fusel de caza. Muy bien. Empala de spam. O sea, lo cual esto es bastante antiguo. Pone la trampa por aquí. Muy bien. Edit. Edita. Y sal... ¡No! ¡El timing perfecto, mapu! ¡El timing perfecto! Tío, que podra. Muy bien. Vale. Vale. Salta. Se queda pillado. ¡No! Se ha quedado todo trancado. Y tenía 7 kills. Quedaban 23 personas y llevaba 7 kills. A ver, no por récord, pero iba por una muy buena partida, ¿eh? ¡Pero muy buena partida! ¡Qué mala suerte, loco! Hola, buenas tardes. ¡Pum! ¿Cuánto le ha quitado? ¿83? Vale. Vale. Va a hacer la edición. Muy bien. Dispara por aquí. 45. Vale, muy bien. Ok. Lootea. Se mete dentro. Algo me dice que va a pasar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, loco? Bueno, pues... Le mata a Pico un micro al segundo. Antes... Estoy flipado todavía con el anterior, ¿eh? O sea, no entiendo qué ha acabado de ocurrir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? Venga, va. Dame más. Dame más. Gotham City. A mí también me pasó eso, ¿vale? A mí también me pasó eso, ¿vale? Es lo que hay, amigos. Es lo que... ¡No! La grieta chatarra. ¡Ja! Vale, se echa un mini. Muy bien. 108 de vida. Parece que va a venir alguien. Le dispara. Ni una bala. Qué rabia te da cuando no das ni una maldita bala. Te da toda la rabia. Él lo intenta. Lo está intentando. Lo está intentando. Lo está intentando. No está teniendo suerte, pero... Ahora sí. 47. 47 que puede haber sido. 180. Y no veis ocurrido nada, ¿eh? Vale, le da por aquí. Le da. No le da ni una bala porque es su amigo. Le tira y muerto. Vale. ¡Ay, madre mía! ¡Digamos que lo ha intentado! Lo que pasa es que luego se ha caído. Así que es lo que hay. Pero lo ha intentado. Neostart Kart en Berthal in 40 seconds. Vale, mata a uno. Quiere construir. ¡Ay, no puede construir ahí por el árbol! ¡Le termina matando 22 de vida! Un escupitajo y muere, pero va a bailar. ¡Espérate! ¡Karma! 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 ¡Ah! ¡No va a haber karma! ¡Sí! Ahí está. ¡Ja! Me parto el cipotudo. Me parto el cipotudo. Vale. Ok. Muy bien. Muy bien. Sube, baja. Entra para adentro. Hola. Buenas tardes. Ahí está la isla. Ahí arriba. Vale. Vuelve otra vez. Que intenta. Intenta en los cope. Intenta en los cope. Inténtalo, inténtalo, inténtalo. Tiene ahí. ¡Dispara! ¡Y wow! Buen headshot. No, no ha sido headshot. 226 metros, eh. Ni tan mal. Vale. Se va a curar. Se quiere curar. Está disparando a muerte. Está en el final de la partida. Él se hace a los refrescos. Sabe que con los refrescos puede curarse a muerte. Ahí está. Y gana la partida. Los refrescos la verdad es que es muy bueno para el tema de final de partida. ¡Ya estaría! Vale, volvemos. Dejadlo por aquí, chicos. Espero que te ha gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana. Con más. Juegate con todo el día. Hasta la próxima. ¡Adiós! Tienes que usar el código folagor. Tienes que usar el código folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.